¿Qué tal estas rajas con crema para acompañar una deliciosa milanesa? Vamos a poner a asar nuestros chiles poblanos, una vez que se están asando vamos a estar cortando un poco de cebolla blanca así en juliana o en tiritas. Una vez listos nuestros chiles vamos a meterlos en una bolsita de plástico, los reservamos durante unos minutos y después vamos a estarlos limpiando y desvenando, quitándole todas las semillas. Los chiles poblanos no son tan picosos, pero si lo prefieres puedes utilizar guantes al momento de limpiarlos. Aquí ya tenemos lista la cebollita blanca, yo únicamente corté media cebolla grandecita para hacer dos chiles poblanos. Y aquí viene lo bueno comadre, yo me apoyé de un cuchillito para poder con mucho cuidado limpiar la parte de arriba y posteriormente puedes usar una servilletita o un trapito un poco húmedo para terminar de limpiar perfectamente. Abrimos nuestros chiles y vamos quitando todas las semillas con mucho cuidado y las venitas que veamos por dentro. Este proceso si es un poco tedioso, pero usted no se me desespere comadre, quiere comer sabroso, ni modo, hay que sacrificarse. La buena comida cuesta y no solamente hablo de dinero sino también de tiempo, de esfuerzo pues. Sin miedo al éxito comadre, en un sartén bien caliente vamos a agregar media barra de mantequilla sin sal. Una vez que ya está derretida vamos a aventarle la cebolla que picamos previamente, revolvemos muy bien. Y una vez que la cebolla ya cambió un poquito de textura y de color, es momento de agregar también los chiles poblanos que cortamos previamente. Revolvemos, dejamos durante uno o dos minutos a que estos sabores se vayan conociendo, ¿verdad? Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Y vamos finalmente a agregar los elotes. Sí comadre, unos elotitos amarillos deliciosos que le van a dar el crunchy a esta receta. Mezclamos todo muy bien, dejamos que estos ingredientes vayan agarrando buena cocción junto con la mantequilla. Y vamos a estar agregando una cajita de media crema. Yo utilizo media crema de la normal, hay muchísimas marcas en el súper, utilízala de tu preferencia. Revolvemos muy bien y aquí particularmente a mí me gusta sazonar casi todas las comidas que hago con mucho ajo en polvo. Y en lugar de sal agrego una cucharadita, o depende de la cantidad que vayas a hacer, de consomé de pollo en polvo. La verdad es que resalta muchísimo los sabores y bueno, pues a mí me gusta cocinar de esta forma. Yo a estas rajas no les agregué pollito desmenuzado, ya que van a ser guarnición de unas milanesas. Pero si tú las vas a hacer como platillo principal, puedes agregar pechuga de pollo y queda súper delicioso. Agregue a estas rajas un poco de queso Oaxaca. Dejamos que gratine durante unos minutos. Y mira nomás qué chulada. Provechito. 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 Gracias.